Ahí hay algo. ¿Qué coño era eso, tío? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jafrito, bienvenidos de nuevo a Ride the Oblivion Afterlife. Bueno, he estado andando un poco en la configuración, ahora vais a ver como en los juegos de apuntar, voy a apuntar con el ojo derecho y ahora sí vais a ver los subtítulos. Así que vamos allá, recordad que me había pillado la zombi esa chunga, el espectro, me llevo cosas para tirar. Vale, estoy aquí. Supongo que no lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Aquí puedo pegar un flashazo fuerte, si lo dejo calcado. Vale, me he que dejarlo calcado. A lo mejor me sirve para asustar a los fantasmas, ¿o? Uff, ya me he estado dando mal rollo. Nada más de empezar. Pues se supone que ahora vais a ver lo mejor, mejor calidad de gráfica y todo. Así que espero lo disfrutéis. Uy, se me ha roto la botella a la mano. No, 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 no me puedes ver, ya. Me cago en la leche, ya viene. Nada más de que la parió me va a ver. Ah, joder. ¿Cómo pasa yo sin que me vea? Mírala. Si es que yo tengo que ir para ahí. No tengo nada para lanzarle, tío. Vale. Vale, vale, vale. Se va por ahí. A ver. Vale. ¿Tú me puso la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? 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 No puedo esperar hasta este fin de semana y huele. ¿He intentado? ¿Estoy muy listo para ir a la calle? Voy a intentar hacer lo del flash, a ver si... Vuelve a la mesa de espiritismo, ya, ya, claro. Si fuera tan fácil. Está ahí, está ahí la hija puta. ¿Cómo paso? No, esto está cerrado. ¿Y ahora? Muy bien. Joder. A puta. Vamos a intentar. Que se pire. Mierda, mierda, mierda. Me vio. Pensé que no me iba a ver aquí en la oscuridad. Joder. Uff. Mal rollo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Alguien, por favor, déjalo. Uff. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a volver. Vamos a volver a la mesa de la seance. Vete a ver lo que puedes hacer de ella. No, 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 no. Ahí está. Me vio. Ay, pues sí que la puedo cegar. Ahí está. Corre, corre. Es que me cargo el mando. Corre, 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 corre. ¡Vaya hostia le he pegado a no sé qué! Estoy sin patos ¡Uff! ¡Vámonos, vámonos! Va dentro de casa ¡Qué puta chaval! ¡Oh! Déjame situarme Vale, vale, lo intentaré ¡Vaya hostia le pegué ahí a la pared, chaval! ¡Madre mía! Me he quedado sin patos ¡Uff! Era por arriba, ¿no? ¡Ah! Mira, a la mesa de espiritismo Diario de Rage Vale Uh, va a salvar Por allí, el diario de Rage El whisky que pillé antes Debe ser De alguno de ellos El objeto personal de De alguno de ellos Será aquello Voy a activar aquel recuerdo primero Bueno, no No me esperaba que lo hiciera Siento que no lo hice, pero una vez que se quedó rolando, fue tan difícil de parar en este trabajo de séance. Realmente pensé que podía hacer esto para ti y Rachel. Berkley me estuvo de nuevo. Pensé por una vez que había hecho lo correcto. Me lo confesarás, ¿eh? Pues ahora estoy muerto. A ver cómo lo compensas. Un globo de nieve de mito. Ahora debería llevarlo al... Sí, vamos a llevarlo otra vez de vuelta. Fotos de Ed, para leer. Hay algo sumamente extraño en sus fotos. Capta cosas que no están ahí, pero que igualmente dejan una impresión en la película. No creo que sea consciente de ello. Habría que valorar ese... Este... Habría que valorar que esté presente en la sesión de espiritismo de Meadow. Su energía sería claramente beneficiosa para el evento. A ver, aquí está la cámara, la de espiritismo. Vamos a ver. Pues venga, vamos a poner aquí un globo de nieve de mito. No se fían mucho de ella. Notas sobre el ocultismo de... Cámara de la Reliquia. Sí, pero es que no quiero dejarla ahí, ¿no? Películas de Alan... Bueno. Vamos a ver qué más. Me llevo la botella. Como si tengo que distraer a un fantasma. Abajo. Tengo la boca seca. Bocasica, man. Bocasica, man. Casandra. Mayo de 2003. Hola, Dave. Supongo que ya puedo decirte que soy californiana. He encontrado piso, aunque igual no en la mejor zona de la ciudad. Pero ya es un paso. Lo comparto con otros actores. Hemos ido a un par de audiciones juntos. Todavía no ha tenido suerte ninguno, pero ya saldrá algo. Voy a apuntarme a un grupo de teatro aficionado que representa una obra distinta cada año. Me lo voy a pasar bomba. Gano algo de dinero haciendo de lo dinástica manera, aunque no me da para devolver el préstamo todavía. Pero lo haré tan pronto como consiga el primer trabajo de verdad como actriz. Vale. Bueno. Cosas que les pasan a la gente que se va a Hollywood y esas cosas. Por ahí brilla algo. Vamos despacito. No estamos solos. Esto no será la tía esa atrás. ¿Qué hay que entrar aquí a tocarme las narizas a mí, no? Joder. Qué tensión, chaval. ¿Eh? ¿Y esa grieta? ¿Eso? Hay que entrar al laico ahora. ¿ frontline? No, más las de abajo tendremos un rato aquí atrás. No, más laso. Bañando... ¿Qué pasa? ¿Qué coño era eso, tío? Llave del despacho Ahora por aquí nada, que me dé patos o eso, ¿no? Un poco de vida, porque me parece que también se toca Ahí está otra vez la grieta esa ¿Qué coño era eso, chaval? Vale, chaval, este juego es demasiado, ¿eh? Uff No sé qué tengo que hacer Todo cerrado Es para allí Pues por aquí tendré que ir por algún lado ¿No hay por ahí patos? Quiero poder flashear a alguno ¿Vaya? En todos estos sitios no creo que haya nada Está guay que puedas interactuar con todo Pero a veces te va a hacer perder un poco de tiempo Porque... Yo ahora, mirad cómo estoy medio y sin energía para la lámpara Así que necesito unas fotos de esas que te dan vida Activación de voz A ver si aprendo a hablar Aquí hay algo ¿Veis? Cómo lootear al final sirve de algo ¿Y esto? A ver Nota la combinación de la caja fuerte Maldita enfermedad Voy a apuntar esto por si se me vuelve a fallar la memoria Dos a la izquierda Diez a la derecha Cuatro a la izquierda Supongo que cuando encuentre una caja fuerte de combinación me lo dirá Esta está cerrada con voz Así que nada Vamos a seguir Me he pegado la botella No tengo ninguna ganas de que me aparezca otra vez el bicho ese gigantesco Esto tiene pinta, ¿es el para esconderse? Pero de fijo Ahí está la caja fuerte Ahí está la grieta esa Vale Dos A ver Dos a la izquierda Diez a la derecha Cuatro a la izquierda Dos Siete Ocho Igual no es esto Igual tengo para el número solo Cuatro Es que nunca he visto una caja fuerte de estas, de verdad Madre mía Será otra combinación diferente Ok, Cassandra Just sign here Thank you so much for giving me this chance, Howard I'm so excited You should be In a few years you'll look back on this moment And realize that this is when it happened ¿Qué tal, Robert? Hola, mamá No veo otra salida No soy inocente de todo lo que me acusan Pero tampoco fui el único responsable Lo hice todo porque Howard me lo pidió Tendrá que estar en la celda conmigo Pero me dejó tirado tan pronto Apareció la policía Y luego eliminó todas las pruebas incriminatorias Lo siento Ojalá hubieras sido Hubiese sido mejor persona Te quiero Me parece que hacer alguna cosa Mientras Cada vez que le das Uno, dos Diez Ahora, joder No hay que soltar la Puñetera Uy ¿Qué se esconde? No, no, no Pírate, pírate ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Oh ¿Dónde estás? Está mirando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No mires, no mires Se ha ido Se ha ido Se ha ido, ¿verdad? Mierda ¿Dónde está? Es muy grande Y da muy mal rollo Hijo de puta ¿Tiene una pistola? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Que viene ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Déjame vivir ¡Pieta! ¡Pieta! No estoy seguro de que tiene lo que necesite Pero en este momento- ¡¿Dónde salve?! ¿Dónde salve? ¿Aquí? ¿En serio? Pero había puesto por lo menos la cosa esta, ¿no? ¿No? ¿No tengo ni el globo de nieve? Ah, es que me parió De hecho, vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ya Dejo un rato largo Me lío ahí con la combinación y tal Pero bueno Nada, en el próximo capítulo ya veréis Tengo que rupear la cosa esta Madre mía, no sé ni hablar El globo de nieve, este de Marras Así que nada Nos vemos en el... Bueno, si os están gustando estos vídeos, ya sabéis Suscribiros, darle un like, compartir Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós